A la vista tenemos la unidad que ingresó al corralón, es un Mercedes-Benz CLA200 rojo 2016 con inventario 16BR6077. Tenemos el formato de inventario, esta unidad no cuenta con llave de encendido. Vemos su parte frontal, no presenta la fascia, no presenta parrilla y no presenta unidades de luces por el mismo impacto. Cofre dañado, el parabrisa se encuentra en buen estado. Aquí encontramos las piezas sueltas, la fascia delantera, los dos radiadores y el ventilador, motor ventilador. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, salpicadera dañada, llanta con rin dañada, toda la suspensión dañada, delantera izquierda, puerta delantera golpeada. Su cristal en buen estado, espejo exterior en buen estado también, puerta trasera en buen estado con su cristal, llanta delantera en buen estado con su rin. Tapón de gasolina, así lo presenta. Tenemos la parte trasera de la unidad, medallón y tapa cajuela en buen estado, calavera izquierda en buen estado, la fascia se encuentra raspada en la esquina derecha, su calavera en buen estado. Tenemos el lado derecho de la unidad, su doyenta con rines en buen estado, puerta trasera se encuentra raspada abajo de la manija, su cristal en buen estado, puerta delantera en buen estado con su cristal y espejo exterior en buen estado, la salpicadera se encuentra golpeada. Tenemos el lado derecho de la unidad, esta unidad es automática, bolsa de aire accionada por el mismo impacto y del tablero dañado, asientos son de piel delantera en buen estado. Tenemos el lado derecho de la unidad, tenemos el asiento trasero, en buen estado también, es de piel. Vamos a ver si podemos abrir la tapa cajuela.